La obesidad en la adolescencia es hora de pasar a la acción. La obesidad infantojuvenil se ha convertido en uno de los mayores problemas de salud de nuestro siglo. De hecho, la Organización Mundial de la Salud, ya sabéis, la OMS, la describe como una epidemia global siendo uno de los factores de riesgo más preocupantes para nuestro futuro más cercano. Además, España es uno de los países del mundo con cifras más elevadas de sobrepeso y de obesidad en la infancia. Las estimaciones más optimistas señalan que al menos uno de cada tres niños o jóvenes tienen exceso de peso. Pero ojo, que el 75% de los niños con sobrepeso a los 5 años tendrán sobrepeso en la adolescencia, aumentando de forma exponencial el riesgo de llegar a la etapa adulta con sobrepeso o con obesidad. Así que, como comprenderéis, el exceso de peso en la adolescencia es todo un reto. Debemos pasar a la acción y conseguir un normopeso antes de llegar a su vida adulta. Es nuestro último cartucho. ¿Cuáles son los 10 mandamientos de una alimentación saludable en el adolescente? Pues primero, evita el consumo de refrescos. En la lista de la compra no han de entrar este tipo de bebidas. Suponen un exceso de azúcares que aumentan el riesgo de caries, de obesidad y de riesgo cardiovascular. En casa se bebe agua. Nada de bebidas energéticas. ¿Y por qué no un cariño, me acompañas a hacer la compra? Consigue que te acompañe a hacer la compra, pues como cuando era pequeño, así podréis negociar lo que más le guste dentro de unos límites saludables. Por mucho que le gusten las salsas de bote, evítalas. Llevan exceso de grasas trans, de sales y azúcares. Comparte con él los buenos hábitos. Por ejemplo, explícale que la fuente de cereal siempre es mejor si es integral. Pasta integral, pan integral... Si lo has hecho desde pequeño, esto no te costará nada. Fruta todos los días, al desayuno, de postre en la comida, en ensaladas, para merendar... Cuando quiera, pero la fruta es insustituible. Compra variedad de frutos secos. Nueces, almendras, avellanas... Son una excelente fuente de grasas saludables y de energía, además de fuente de calcio. Motívale para que cocine contigo, porque lo que uno cocina siempre sabe mejor. Muéstrale perfiles en redes sociales de profesionales implicados en la alimentación saludable. Personas jóvenes con las que se pueda sentir identificado. Ya que no podemos evitar que estén en redes sociales, pues vamos a acompañarles en ese proceso también y que sigan a personas que les aporten y les influyan positivamente. Y por último, da ejemplo. Nos sentamos todos a la mesa a comer. Nada de móviles. Fruta fresca en el frutero siempre. Ensalada al centro. La fruta a bocados y no en zumo. Las verduras como quieran. Con pasta, con arroz, con legumbres... Pero las verduras no se negocian. El menú es el mismo para todos. Ni papá y mamá tienen un restaurante, ni en esta casa se come a la carta. Y para beber, en la mesa siempre agua. ¡Ánimo!